¿Cómo están ustedes? Un gusto de saludarles y acompañarles en un nuevo TVU al Día. Esta vez vamos a conversar de un tema bastante interesante, sobre todo para la región del Bío Bío, más que incluso la propia provincia. Vamos a hablar de la provincia de Arauco, de todo lo que está pasando en este lugar, no solo de centrarnos en los temas que tal vez hacen más noticias que tienen que ver con actos delictuales, sino que la realidad de una provincia que ha sido declarada o está dentro de las zonas de rezago y necesita un avance importante. Para hablar de ello, por supuesto, estamos con el gobernador de la provincia de Arauco, a quien agradecemos haber aceptado nuestra invitación. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación y disponible para conversar de los temas de este territorio tan indómito y al mismo tiempo tan atractivo. Sí, bastante. Así que vamos a conversar, por supuesto, con Humberto Toro de todo esto, pero obviamente vamos a hacer la invitación para que ustedes puedan comentarnos a través de Twitter usando el hashtag TVU al día o también en arroba TVU noticias en esta red social. Y vamos a conversar de una provincia que yo lo decía, va más allá, obviamente tenemos que tocar el tema, pero va más allá de todos estos conflictos que de repente se están haciendo con el tema de la madera. Siete comunas, cerca de 158 mil habitantes, según este cuestionado censo que todavía no sabemos bien y que está avanzando en el tema del rezago, que es uno tal vez de las grandes deudas que tiene la región del vivo vivo con la provincia de Arauco, ¿no? Exactamente. La presidenta Michelle Bachelet en su discurso el 21 de mayo estableció que la provincia de Arauco requería una intervención especial y se le llamó zona de rezago. La gran pregunta era cuáles eran las razones por las cuales establecer en un territorio zona de rezago, entendiendo que en los planes que se habían impulsado por los distintos gobiernos, tanto los gobiernos de la concertación en su momento como los gobiernos también de la alianza, si uno miraba la inversión y miraba las obras que se han ejecutado en la provincia de Arauco, no son menores desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de sus costos, de su monto. Sin embargo, seguíamos en rezago. La pregunta era cuál es la razón entonces por la cual se permanece en rezago. ¿Qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que se está haciendo mal? La razón fundamental que nosotros descubrimos en lo que fueron las cumbres de Nahualbuta, yo cuando llegué como gobernador en el mes de marzo, en abril, ya convoqué a lo que denominamos las cumbres de Nahualbuta. Realizamos siete cumbres de Nahualbuta donde participaron más de mil personas en la provincia de Arauco y establecimos identificar exactamente qué es lo que estaba pasando y qué fue lo que descubrimos. Que las obras y la inversión se habían transformado en objetivos y por lo tanto lo que uno medía anualmente era cuánta inversión se realizó en la provincia de Arauco y por lo tanto si la inversión era mil y se ejecutaron mil, 100% de éxito y si habíamos ejecutado 100 obras y por lo tanto 100 obras estaban comprometidas, habíamos dicho es un éxito. Sin embargo, esas obras y esa inversión no tenían un sentido de tal manera de que pudiera uno decir... O sea, un contexto, una socialización no se hizo. Era fijar hacia dónde apuntaban cada una esa obra y cada una esa inversión y por lo tanto lo que nosotros definimos en esas cumbres de Nahualbuta fue establecer para dónde va la provincia de Arauco desde el punto de vista de su horizonte de desarrollo económico y social y cultural. Y dijimos, mire, de las potencialidades que tenemos, tenemos tres potencialidades propias. Una que está vinculada al tema del desarrollo agroalimentario, dos el tema del desarrollo turístico y tres el tema del desarrollo del borde costero. Pero teniendo claro esas tres etapas hoy día, ¿hacia dónde se ha apuntado? ¿O sea, dónde se va a apuntar? Porque lamentablemente, bueno, se ha hecho una inversión importante pero se mantiene esta zona de rezago. Ya identificaron los factores pero se tiene que salir de la misma. De hecho también hay un tema bastante importante que la gente lo ha pedido que tiene que ver con centros de educación superior también en la misma provincia. Por eso que establecidos estos tres ejes de desarrollo, que son los tres que nosotros decimos son la riqueza de la provincia de Arauco, hay un cuarto que es paralelo, que es el tema forestal, pero que no depende del Estado, depende aquí de la empresa privada y por lo tanto es un tema que tenemos que abordar con ello, pero estos tres sí. Y hay uno que cruza todo, que es el capital humano y el desarrollo humano. Nosotros hemos decidido que tenemos que desarrollar la provincia de Arauco en el marco de lo que se denomina el desarrollo humano y el centro de la intervención tiene que estar en función de las personas. Y por lo tanto lo que estamos haciendo hoy es la inversión y las obras tienen que estar en función de cómo potenciamos un eje que es el desarrollo agroalimentario, todas las obras y la inversión para potenciar el tema del desarrollo turístico, todas las obras y toda la inversión que esté potenciando el tema del desarrollo del borde costero. Por lo tanto te permite a ti coordinar los distintos recursos del Estado y los distintos ministerios y de los recursos territoriales y de los recursos de rezago en función por tanto de que lo que vamos a tener que medir de aquí al 2030, que es la propuesta que nosotros hemos hecho, es decir, vamos a decir qué impacto se produjo desde el punto de vista del desarrollo de uno de esos ejes de desarrollo. Y eso es lo que mediremos. Pero bueno, estamos viendo más el tema tal vez social, el tema turístico, pero hay un tema que a lo mejor, claro, no depende tanto de ustedes, pero que es importante, que tiene que ver con el tema empresarial, con la fuente laboral, que también es importante, con la formación de la misma. ¿Qué pasa y cómo se puede trabajar o profundizar en eso? ¿Hay algún plan al respecto para incentivar que el mundo privado también ingrese hasta esa zona? O sea, cuando nosotros estamos hablando de capital humano, estamos diciendo también lo siguiente. Hoy día ha habido en la provincia de Arauco un modelo de desarrollo, que es un modelo de desarrollo, ¿no es cierto?, del libre mercado o el modelo de desarrollo de un tipo de producción que está basado fundamentalmente en la riqueza natural, en la exportación de la riqueza natural sin valor agregado. Eso es lo que ocurrió en la provincia de Arauco. Ese modelo de extracción de la naturaleza y va a la venta y a la comercialización ha hecho que a lo mejor el país crezca, porque efectivamente el aporte que hace la forestal al mercado es importante y el retorno que se tiene desde el punto de vista de la inversión le hace bien al crecimiento del país, pero eso no se condice ni es paralelo en función del desarrollo de la provincia de Arauco. Por lo tanto, este modelo sustentado fundamentalmente es la extracción de la naturaleza sin valor agregado es un tema que tenemos que abordar. ¿Y cómo le afecta, perdón, dentro de lo mismo, que se den situaciones tan complejas como lo que pasó, por ejemplo, en la mina Santana, que es donde se extraía precisamente parte del recurso? Por eso que lo que estamos señalando es que entonces tenemos que cambiar el modelo. Y lo que nosotros estamos impulsando en la provincia de Arauco es un modelo que nosotros lo hemos denominado, que no es una invención nuestra, es una invención de la literatura y de la experiencia en el mundo, que está vinculado fundamentalmente al desarrollo económico local, que dice cómo somos capaces de potenciar. Lo que tenemos como base natural de la provincia de Arauco y como recurso productivo y cómo le damos sustentabilidad a partir del desarrollo de la micro y la mediana empresa que le genera más trabajo. Porque efectivamente, lo forestal y la extracción del carbón nos ha traído como experiencia de que no nos ha significado desarrollo, no solamente desarrollo desde el punto de vista del valor agregado al territorio, ni valor agregado a la sociedad, ni valor agregado a lo humano, a las personas. Lo de Santa Ana es un ejemplo claro de que allí no hubo valor agregado a las personas. No solamente no se les pagó los sueldos y además, curiosamente, se descubrió a partir de Santa Ana un nuevo tipo de empresario, el empresario inexistente. Claro. Pero en relación a Santa Ana, Santa Ana es uno de los tantos yacimientos mineros que existen, sobre todo en el sector de Curanlaue, que es uno de los puntos que muchas personas están tratando de estar en eso y hemos sabido que las condiciones realmente no son las mejores dentro de Santa Ana. Y por otro lado, disculpenme, el tema de las forestales, también sabemos que ha sido ampliamente rechazado por algunos grupos que viven alrededor también de estas forestales. O sea, son los principales fuentes hoy en día, generan problemáticas también. Por eso es que nosotros establecemos que aquí hay disputa de dos modelos. Un modelo que está fundamentado, como te señalaba, desde el punto de vista de la extracción de la riqueza natural sin ningún valor agregado al territorio, a las personas y a la economía de la provincia de Arauco. O desarrollamos un tipo de economía y un tipo de desarrollo vinculado al desarrollo económico local. Primero, bajo la lógica del desarrollo económico local, asumimos de que ese concepto por sí mismo tiene como privilegio de que es también un proceso de construcción social. Es decir, cuando tú impulsa un tipo y un modelo de desarrollo, ese desarrollo económico no tiene que estar basado solo en la utilidad y solo, ¿no es cierto?, es la riqueza, que está bien, pero no solo, sino que tiene que estar vinculado también a que ese proceso económico ayude al desarrollo de un proceso de construcción social de un territorio determinado. Las forestales y lo que fue la explotación minera por parte de alguna empresa no ha ayudado ni ha colaborado a esa construcción. No significa tampoco que tengamos que ser antagonistas. Lo que estamos haciendo nosotros es invitar al mundo de las forestales y al mundo privado a que se sube, por tanto, a un concepto distinto de un modelo de desarrollo y que a partir de la capacidad que tiene de ellos, ¿no es cierto?, de explotar un recurso natural, sean capaces de, a ese recurso natural, transformarlo también en construcción social. Y eso significa construcción social económica que genere otro tipo, ¿no es cierto?, de actividad económica. O sea, construcción de muebles, darle valor agregado a la madera, hacer otro tipo de procesos que permita enriquecer la provincia, enriquecer el producto y al mismo tiempo competir en el mercado global con otro tipo de producción un poco más terminada. Bueno, pero por ejemplo, uno de los puntos que usted decía tiene que ver con el tema turístico. Y hoy día tenemos turismo en la provincia de Arauco, sobre todo lo que tiene que ver alrededor de los lagos que tiene la provincia. Pero lamentablemente también alrededor de ellos y las cercanías están produciendo conflictos sociales que hoy día no los tienen tranquilos y que también de cierta manera genera tal vez un poco de desconfianza en la gente que puede ir para allá. Sí, lo que pasa es que ahí en el caso del territorio que nosotros hemos llamado el cono sur de la provincia de Arauco, también nosotros hicimos un trabajo para identificar correctamente el problema. Cualquier planificador sabe que si el problema que se detesta es incorrecto, todas las acciones que realicemos, todos los proyectos que desarrollemos, todas las iniciativas que implementemos y todos los resultados de impacto que tengamos van a ser un fracaso. Por lo tanto, el gran problema que nos planteamos fue cuál es el verdadero problema que tiene el cono sur en este conflicto que se llamaba el conflicto mapuche. Y descubrimos tres cosas. La primera es que efectivamente el conflicto entre cremillas del conflicto mapuche tenía tres variantes. La primera variante es lo que nosotros llamamos la legítima demanda del pueblo mapuche, que está vinculada al tema de tierra, que está vinculada a la calidad de vida, a la educación, a salud, a mejores caminos, a oportunidades de fomento productivo, etc. Derecho constitucional, ser partícipe del Estado a través de la administración del gobierno, a través de un ministerio. Esos son temas que podría haber el gobierno. Nosotros podemos decir que estos son los legítimos temas de demanda histórica del pueblo mapuche. Un segundo punto que efectivamente descubrimos es que al calor de eso existía o había allí un gran negocio que estaba vinculado hace muchos años, que era voz popular en la provincia de Arauco, que está vinculado a un negocio que es el robo de la madera. Tal como un cartel de la droga en la provincia de Arauco existe un cartel que yo le llamo el cartel del robo de la madera, en donde hay muchos actores allí vinculados fundamentalmente a hacer un gran negocio, que son mucha plata, es muchas hectáreas que se han robado y por lo tanto ahí está detrás de eso un negocio como principio y como objetivo. Y un tercer problema, digamos, que había que estar exactamente era qué están haciendo las forestales desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de esa lógica del robo de la madera y desde el punto de vista de convivir con las comunidades al interior del bosque que establecieron una relación distinta. ¿Qué descubrimos? Bueno, vamos a saber lo que descubrimos, por supuesto, pero posterior a la pausa y por supuesto vamos a profundizar en ello porque hoy en día se descubren los temas, pero es un tema latente que preocupa y bastante sobre todo porque es lamentablemente el punto de conflicto que tiene la provincia y también la región del Bío Bío. Vamos a una pausa y por supuesto seguimos profundizando en esta materia. Bien, seguimos viendo el tema entonces de la provincia de Araujo y nos quedamos con un punto interesante. ¿Qué es lo que se tiene que hacer y cómo se afrontan estos problemas sobre todo de lo que tiene que ver con los conflictos sociales? Porque claro, uno de los problemas más grandes, gobernador, que tiene la provincia son estos conflictos que se están dando sobre todo en el Cono Sur. Usted decía que estaba el punto de lo que tiene que ver precisamente con el sector forestal y también lo que tiene que ver con las comunidades o los sectores aledaños que están como en contra también de la presencia de estas forestales en ese lugar. ¿Cómo se puede afrontar esta situación? Y que hoy día lamentablemente, tal vez este año menos, pero que hemos visto por ejemplo en años anteriores todo este conflicto que se dio con carabineros donde tanto comuneros como carabineros se vieron afectados. Exactamente, identificados los tres puntos separándolos y no uniéndolos, porque como te señalaba anteriormente, se veía como un conjunto, es decir, el conflicto mapuche era aparentemente un conjunto. Nosotros logramos separar efectivamente cuáles son los problemas reales para afrontar los problemas reales. Por lo tanto teníamos la legitimidad de las comunidades mapuches con su demanda histórica, entre medio teníamos un problema de robo de madera que se amparaba bajo la lógica del conflicto mapuche. Y por otro lado, las forestales absolutamente lejanas a lo que es la relación social y productiva del sector. Hoy día, pero pareciera, o al menos según la visión de ustedes, que los mayores conflictos se están dando en torno a este tema del robo de la madera. O sea, lo que está claro hoy día es que el robo de la madera efectivamente ha sido el centro de la discusión desde el punto de vista de lo que han ocurrido como atentados. Yo diría que el 95, 96 y 97% de los atentados que hemos tenido este año en la provincia de Arauco, incendio, maquinaria, etcétera, etcétera, están vinculados a una red de protección producto precisamente de esta política que implementamos durante este año de seguridad pública. Y este robo de la madera, gobernador, bueno, es histórico, lleva muchos años y ahí estamos viendo algunas imágenes de las últimas situaciones que han ocurrido. ¿Por qué se dio? Porque uno podría pensar, bueno, puede haber un tema que se ha hablado de invasión de territorio, pero también puede estar el tema de la falta de oportunidades de quienes están ahí. Se mezcla de todo. Nace a mi juicio como una molestia, como una rabia, como un enojo del pueblo respecto, digamos, a esta forma en que las empresas forestales entraron, este modelo entró al territorio y efectivamente se produce un enojo. Yo creo que el origen, el origen de la confrontación puede tener un sentido loable o tiene un espíritu positivo, solo que entre medio aparecieron aquellos que se dieron cuenta que a partir de esa lucha podía aparecer un gran negocio. Y eso es lo que hay que separar. Hay que separar la legítima demanda, por eso hemos dicho la legítima demanda y las forestales las hemos puesto por acá y en el medio tenemos que resolver un nudo que no tiene nada que ver con estos dos conflictos. El nudo central, por lo tanto, es que tenemos que trabajar con seguridad pública, un gran negocio de algunos actores que están involucrados, porque la gran pregunta que nos hacíamos es cómo es posible que la cantidad de estarias que han sido sacadas, robadas de la provincia de Arauco, con la cantidad de recursos, con los camiones que transitan por los distintos caminos no hayan sido detectadas nunca, ni por las empresas, porque la madera no ha salido nunca de la ruta 160 ni ha ingresado a la ruta 5. ¿Y por qué se dio, claro? Alguna parte ingresó. Tú sabes que recién este año la Corma con las empresas establecieron un protocolo de trazabilidad de la madera, que significa desde dónde sale el origen hasta cuándo ingresa. ¿Pero eso quiere decir que el mercado está ahí mismo? Pero el mercado está ahí mismo. Por supuesto que el mercado está ahí mismo. Y las investigaciones que está realizando la Fiscalía va a dar cuenta en algún momento determinado que esta red que nosotros le hemos llamado, ¿no es cierto?, que es una verdadera red, un verdadero cartel, están involucrados mucha gente, muchos actores y muchas... que vamos a tener que llegar para descubrir efectivamente qué es lo que está pasando. Entonces, para terminar. Pero en ese sentido, hay 161 detenidos por este tema del robo de la madera. Exactamente. Resultado en el término de cuántas personas se van o quedan en prisión o tienen otro, porque lamentablemente uno de los temas que yo creo que se da acá es que cuando alguien se encuentra con este tema del robo de la madera son formalizados por receptación y eso también complica, porque son penas menores. Lo que pasa es que lamentablemente también la justicia es bien compleja, digamos, como para poder de repente tener las pruebas necesarias. La gente todavía está en situaciones de susto para de repente denunciar. Sin embargo, ya el hecho de detener, ya el hecho de detener cerca es 151 vehículos incautados, ¿no es cierto? También provoca y le afecta a aquellos que están involucrados en este tema. Es algo que... Mira, nosotros el año 2014 tuvimos 51 carabineros heridos y uno fallecidos. Este año hemos tenido solamente un carabinero leve y no hemos tenido ningún tipo de confrontación que lamentan ni por el lado de los peñes ni por el lado de los carabineros. ¿Por qué se dio este aumento tal vez de las últimas semanas de violencia en la provincia? Porque hubo un aumento de... Es que lo que te insisto, en este medio donde hemos dicho separemos el tema forestal y separemos el tema del pueblo mapuche en el verdadero conflicto y separemos por el medio y saquemos del medio aquellos que están usufructuando de esa lucha y están haciendo un gran negocio, efectivamente ha significado que hay ciertas redes de protección porque en la medida en que estamos produciendo cada vez más impacto en ese robo de la madera se están viendo afectados aquellos que hacen ese gran negocio. Por lo tanto, su red de protección empieza a ser atentado, empieza a ser toma de carretera para fundamentalmente producir un grado de inestabilidad. Sin embargo, si tú te das cuenta, todas las comunidades hoy día están trabajando en mesas territoriales. Todas. Nosotros hemos llegado a acuerdo con todas las mesas y todas las comunidades mapuche en términos de trabajo territorial y hoy día no están sumados, ni apoyan, ni soledizan. Al contrario, la última información que tenemos del alcalde de Tirúa con su consejo y con las comunidades de Tirúa rechazando el tema de la violencia y la toco más de camino. Eso es un gran paso. Claro, pero acá hay un grupo y hay un grupo que es mucho más radical de todo esto porque claro, hay a lo mejor comunidades, pero hay un grupo radical que no está siendo de cierta manera controlado, que está presente y que está generando mayormente estos conflictos. Porque uno podría decir, claro, es un tema contra las forestales, pero también hemos visto algunos, otros incluso comuneros que se han visto afectados. Precisamente esta persona que usted hacía alusión, este carabinero que murió, murió en un hecho que tal vez no estaba tan cercano al conflicto de la madera, o al menos en ese hecho puntual que se dio ahí. No, lo que pasa es que el año pasado descubrió, por eso te digo que cuando identificamos correctamente el problema, muchas de las tomas y conflictos que teníamos en la carretera del año 2014 y de enfrentamiento, mientras estaban ocurriendo esos enfrentamientos, estaban saliendo los camiones, digamos, por los caminos secundarios al interior del bosque con robo de madera. Por lo tanto, nos dimos cuenta que varios de esos conflictos que se producían en la carretera estaban vinculados fundamentalmente a una acción distractiva mientras se estaba produciendo el gran negocio. Es por eso que, como te digo, este año, si ustedes se dan cuenta, han habido tomas de carretera con árboles que han tirado al suelo, que no son más de 15 personajes, que son los más violentistas y radicales, pero no están las comunidades. Las comunidades no salen hoy día a apoyar ni salen a ganarse al lado de la carretera. ¿Y estas 15 personas están identificadas o estos grupos están identificados? Generalmente uno sabe, todo se sabe, la provincia de Arauco es una provincia en la cual las relaciones sociales son bastante móviles y por lo tanto uno puede darse cuenta exactamente quiénes son. Los sabemos, los conocemos, sabemos cómo actúan, cuándo actúan, en fin. Bueno, es un tema que es necesario, tal vez podríamos tener varias horas conversando lo mismo, pero acá hoy día ustedes están trabajando con algunas comunidades en la entrega de territorios, pero ¿qué se puede hacer con estos grupos más violentistas para lo mismo? Porque también hay algunos territorios que se quieren entregar a algunas comunidades, pero también están siendo disputados por estos mismos grupos que están ahí. Por eso te digo, separado, en el tema central, separando el conflicto del robo de la madera como uno de los ejes que nublaba lo que estaba pasando realmente, nosotros con las comunidades, por lo tanto, Reales, Comunidades Mapuche, hemos ido enfrentando una de sus mayores demandas que es la compra de tierra. Nosotros en el año 2014, en el segundo semestre de 2014, compramos cerca de 11 mil millones de hectáreas. El promedio anual en los años anteriores era de 2.500 hectáreas por año. Nosotros solamente en un semestre compramos 11 mil. Y este año vamos a llegar cerca a los 14 mil millones en compra de tierra, que ha ido estableciendo, por lo tanto, además, una fórmula que permite que a esa tierra le demos un sentido también productivo en su momento concreto. Y ahí hemos ido resolviendo, por lo tanto, el tema de la petición de las comunidades. Y por otro lado, con las forestales. Hemos estado trabajando también en el tema de que ellos abran, ¿no es cierto?, en ese proceso de venta de tierra, abran algunos espacios que están vinculados a lugares territoriales que ellos están cultivando hoy día, con madera, pero que por distintos títulos de merced, o por títulos de reforma agraria, o por estudios antropológicos, se determina que ese sector donde se está cultivando la madera es de territorio mapuche. Por lo tanto, también hemos conversado con muchas empresas forestales. ¿Y en ese sentido, ¿se deberían entregar esos territorios o vender? Vender. Nosotros hemos llegado a acuerdo con varias forestales y se han comprado ya muchas de las forestales respecto a ese tema. ¿O sea, se deberían erradicar algunas forestales de ahí? No se trata de hablar de erradicación. Se trata de que efectivamente hagamos la justicia que corresponde. Y por otro lado, tenemos que volver a hacer conversar al mundo mapuche con las forestales. La actividad económica tampoco se trata de destruirla por destruirla. La actividad económica forestal es una actividad económica que le trae desarrollo al país, crecimiento del país. Lo que tenemos que hacer es que efectivamente se note el desarrollo. Y eso significa juntar las forestales también con la comunidad y cómo estas forestales conversan, dialogan y generan actividad productiva, valor agregado y mayor convivencia. Pero teniendo eso, teniendo estos puntos claros, ¿cómo hacemos que la paz se mantenga? Porque claro, se identifica, se tiene, se detiene alguno, queda libre luego, pero el grupo está ahí. ¿Y cómo se puede? ¿Falta más diálogo con ese grupo? No, si tú te das cuenta, si nosotros hemos modificado estos tres problemas y hemos separado el problema que confunde y lo dejamos aquí abajo y decimos, mira, aquí tenemos que trabajar el tema de reales, cuáles son los que la comunidad quiere. No, claro, pero hay un tema de violencia ahí que no afecta a los que están arriba. Y cómo las forestales desarrollan un proceso de conversación acá, es cómo hacemos seguridad pública con este otro grupo, que no le interesa ni el desarrollo de las comunidades indígenas, ni tampoco le interesa si a las forestales les va mal o bien. Entonces, si estos muchachos en realidad quieren que las forestales sigan, lo que les interesa es el negocio de la madera. Por lo tanto, ¿tú crees que este grupo quiere que las forestales se vayan? Lo que quieren que las forestales sigan cultivando porque ellos van a seguir robando. Es parte de un negocio. ¿Y este plan cuadrante rural que se anunció para la provincia de Arauco o para este cartel de la madera como usted lo ha anunciado, ¿apunta específicamente a eso o a qué puntos está dando? El plan cuadrante nació primero con un primer sentido. Uno de los otros problemas que tenemos en la provincia de Arauco tiene que ver con la vigueta. Y por lo tanto, había también un ataque frontal de muchos robos de animales en la provincia. Y se estableció, por lo tanto, un plan cuadrante donde se generaron acciones con las organizaciones sociales del sector campesino y rural, con personalidad jurídica, y se creó un cuerpo de vigilancia que ha permitido en el transcurso del primer semestre pasar de cero detenidos en el año 2014 a tener ya cerca de 21 detenidos en función, digamos, del adigato. ¿Por qué? Porque ha dado resultado esta relación entre la propia comunidad como cuerpo de vigilancia, con personalidad jurídica y relacionado con carabineros, con los soldados del territorio y por lo tanto vamos generando, ¿no es cierto?, y una política. A partir de esa experiencia que empezó a tener resultados positivos, consideramos entonces que esta acción del plan cuadrante rural podríamos extenderlo no solo al tema del adigato, sino también empezar a extenderlo a otro tipo de situaciones que se viven en el mundo rural, como otro tipo de delincuencia, y también seguramente a los tipos de delincuencia vinculados al robo a la madera. Bueno, y ya como para ir cerrando en este tema, ¿qué impresión tiene usted respecto de esto en el sentido de que hoy día, lamentablemente, y mucha esta conversación y tal vez muchas de las que se están dando se están enfocando en este tema de la zona sur, de la provincia de Arauco, que comprende prácticamente a dos comunas, incluso en el sector medio, entre Tiroba y Cañete? Pero, ¿eso ha llevado también incluso que de repente puedan las otras comunas haber ido también viéndose afectadas porque los recursos se van más a un lado que a los otros? ¿Podría ir por ahí también este tema que se han ido quedando más atrás? Bueno, yo no diría eso. Lo que pasa es que los territorios no son homogéneos, son heterogéneos. Y precisamente uno de los otros cambios que se produjo a través de la zona de rezago que la Presidenta impulsó fue que por primera vez en esta provincia, no solamente en la provincia, sino que en el país por primera vez se ha discutido el presupuesto territorialmente. A partir de lo que fueron las cumbres de Nahualbutas y posteriormente el gran mensaje de la Presidenta de transformar zona de rezago permitió que estableciéramos la discusión territorial de los fondos y que por lo tanto a partir de la discusión territorial tú focalizas los recursos no solo para producir impacto en el territorio sino para producir impactos heterogéneos de acuerdo a las realidades particulares de cada una de las comunas. Y eso es lo que debería estar para el 2030. Exactamente, porque tú no puedes hacer la misma inversión en un lado, en una comuna de Tirúa, como la puedes hacer Arauco, porque son realidades distintas y por tanto inversiones distintas. Por ejemplo, en vivienda, nosotros tenemos un impacto de la ministra, nosotros vamos a tener 10.000 subsidios de vivienda en la provincia de Arauco para 4.000 viviendas nuevas, 6.000 para reparación y ampliación. Lo que tenemos que hacer en vivienda en Arauco no es lo mismo que tenemos que construir en vivienda en Tirúa, porque en Tirúa la gente lo que le da importancia mayor al diseño es, por ejemplo, la cocina. La cocina tiene que ser más amplia, el baño no tiene que estar en el lugar porque tiene una comodición distinta. En el tema de cada lugar, digamos. Exactamente. Por eso la importancia que tiene la discusión de focalizar los recursos de manera territorial, porque como el mundo es heterogéneo, tú tienes que tener soluciones heterogéneas de acuerdo a los impactos que produce de esa realidad. Soluciones que son necesarias de conocer y ver, Gobernador. Se nos ha pasado el tiempo volando, pero le agradezco esta conversación y vamos a estar muy atentos sobre todo lo que está pasando en esa parte sur, donde lamentablemente se ha vuelto un dolor de cabeza muchas veces, pero esperemos a ver temas efectivos y resultados efectivos. Exactamente. Fíjate que vino recién el ministro de Bienes Nacionales a la provincia de Arauco, vino a Tirúa, pasó tranquilamente por las carreteras. Yo siempre he dicho que no han estigmatizado mucho en la provincia de Arauco. El hecho de que 15 o 20 personas nos tienen algunos árboles y efectivamente de repente hacen enfrentamiento con rifle, no es distinto a lo que ocurre a veces en Concepción, en Talcahuano, en Santiago, cuando tenemos capuchado, ¿no es cierto?, haciendo algún tipo de acción evidente. La verdad es que en la provincia de Arauco el año pasado, el verano, tuvimos lleno las cabañas, en Cunturmo, en Tirúa y en todos lados. Los turistas no dejan de ir a la provincia de Arauco. Bueno, lugares que son muy bonitos. Que son muy bonitos y por lo tanto lo que sí estamos disponibles en la provincia de Arauco es que no vamos a permitir que un grupo muy pequeño vinculado a un negocio impida la justicia y el desarrollo de la provincia. Gobernador, le agradezco. Muchas gracias a usted. Bueno, ustedes ya se han hecho una idea, por supuesto nos hubiese gustado profundizar mucho más, pero no tenemos más tijas por su sintonía. Recuerde que puede ver nuevamente este capítulo en tbu.cl, que esté muy bien. Nos reencontramos.